¡Hey! Pues ¿cómo han estado gente? Yo soy el comandante Marcus y estamos en un nuevo vlog del GamerMex y hoy vamos a ver los juegos de deporte que más nos han gustado. Sin más preámbulos, ¡comencemos! ¿Qué onda manda gamer? Yo soy SpockyDiamond y estos son los dos juegos de deportes que recomiendo. Bueno, pues el primer juego que les presento es el juego de SmackDown vs Raw del 2010. Pertenece a la franquicia de WWE y pues a mi parecer fue un juego que me gustó mucho el tipo de juego que era en el momento porque tenía muy buenos gráficas de movimiento, no puedo decir que gráficas buenas porque fue un juego que salió para la Xbox 360 y la Playstation 2 o 3, algo así. El chiste es que ese juego me gustó mucho porque tenía muchos luchadores y figuras del medio de WWE que yo conocía y eso se me hacía fantástico para un juego. Poder controlar a tu superestrella favorita de la WWE y agarrarte a cada trancazos con el que quisieras. Eso y la campaña, que bueno, vendría siendo más bien como un modo historia que es donde te contaba, pues, bueno, no tanto como contarte, pero ibas desarrollando tu personaje y haciendo historia en la WWE con tu personaje, como si fueras un luchador profesional. Eso a mi parecer fue algo que me gustó muchísimo del juego y que la verdad volvería a repetirlo. Pues al final te voy a dejar un pequeño gameplay para que veas el tipo de juego que es o tal vez un poco del juego y tal vez te atrapen la misma magia que a mi me atrapó en su momento. Bueno gente, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre los juegos de deporte que más nos han gustado. Yo voy a hablar más de los que se encontraban en la Wii o Wii U, que era la Wii Sport. Uno de los primeros juegos que más me agradó a mí era uno que constaba de el box. Aquí tenemos un guante. Era de box, pero en este caso, en estos instantes, les voy a grabar un video corto de los controles que se debían de haber ocupado, pero uno de ellos, que se los estaré señalando, es el que se tenía que ocupar para el de box. En el caso de que tú tuvieras dos, pues podías jugar lo que me van haciendo a puño con los dos. Sin embargo, pues en este caso yo nada más tengo uno, así que pues sería lo que me van haciendo con un puño nada más. Pero era muy divertido ya que este juego, pues si tú llegabas en el momento en el que eras sentado, pues sí llegaba de que, bueno, ok, nada más estás moviendo lo que era tu brazo. Pero a mí siempre me agradó lo que era jugar, pues si es un juego de box, pues debes de estar de pie, ¿no? Estar ahí lo que me van haciendo parado y haciendo lo que me van haciendo tus golpes, un jab, un uppercut. Era muy divertido, obviamente, llevando a cabo las medidas de seguridad que era lo que me van haciendo atornillarse aquí. Bueno, no atornillarse, sino apretarse el control para que no saliera volando y directo a la pantalla, ¿no? Otro de los juegos que más me agradó de esta plataforma de Wii era lo que me van haciendo la de tenis. Era muy divertido ya que tú tomabas lo que me van haciendo en tu control y venía la pelota, tú lo veías en la pantalla y le hacías ¡pah! Le pegabas, ¿no? O podías ir cambiando de mano. Que si querías con la derecha, en este caso ustedes lo verán del lado izquierdo o puede que del lado derecho. Querían derecha y ¡pah! Querían del lado izquierdo ¡pah! Pero, obviamente, tomando las medidas de seguridad. Uno de los problemas que sí yo le noté a la hora de jugar, más que nada el de box, pues era que necesitabas otro control. En ese momento yo necesitaba otro control y no lo tenía. Pero, aún así, podías jugarlo. Te daba la opción de que si podías jugar lo que no era haciendo con un control o con los dos. Si era con uno, pues, obviamente, tú ya deberías escoger la dirección la cual tú le ibas a dar. O sea, en el caso de Tini sí tenía un poquito más de problemas porque tú podías hacer lo siguiente. Tomabas tu raqueta y digamos que esto es una... bueno, es un bajo, pero digamos que es una pelota, ¿no? Venía la pelota y tú hacías esto, pero no sé por qué no te lo marcaba. Y lo que me hubiera sido, traspasaba la pelota lo que era tu raqueta, ¿no? Y pues te marcaban punto. Había veces en las cuales, pues, tú llegabas y el mismo caso. Tienes aquí tu raqueta, te lo voy a poner aquí. Venía la pelota, pasaba por aquí y tú hacías este movimiento y le llegabas a pegarlo. Y le impulsabas. O sea, estaba muy... un poco raro ese sistema de cual, pues, a veces le pegabas. Las veces que no le tenías que pegar, le pegabas. Y a veces en las cuales tú le podías pegar de lleno y no le pegabas. O sea, era muy raro, ¿no? Pero sí, estas dos plataformas a mí me agradaron. Es uno de los puntos buenos que sí le doy a lo que es la compañía de Nintendo con estas dos plataformas. Con este sistema de juego que obviamente era con una... Lo tendría siendo, pues, un visor, un... Lo que era un láser. Pues sí, un... ¿Cómo le podríamos decir? Una tablita, vamos a decirlo de ese punto. Una tablita del cual tú, pues, obviamente si tenías tu control, hasta se veía lo que van haciendo una mano de este estilo. No recuerdo cómo era. Creo que era así. Y ya marcaba, si tú movías el control, tú veías que se aparecía. Había veces en las cuales había puntos ciegos en los cuales tú hacías esto y, pues, como que desaparecía, ¿no? Y tú, oye, pero si estoy en el rango de visión de esta tirita. Pero sí, era muy divertido este... Estos dos juegos, si tienen una Wii U o una Wii, te los recomiendo. Porque era muy divertido. Era muy gracioso estar jugándolo cuando era siendo... Obviamente, esto, esto, era en línea, obviamente. O lo que van a ir haciendo multijugador. Que en este caso, vuelvo a lo mismo. Necesitas dos controles para que estén dos personas. Y, pues, estén jugando al mismo tiempo. Que también había uno de bolos, ¿no? Pero, pues, eso es todo. Y, pues, pasamos al siguiente, muchachos. Pues, ¿qué tal, Samanduchis Gamer? Yo soy Dracon. Y hoy hablaremos de dos juegos bastante detenidos de deportes. Y hoy tenemos para ti... Yo te voy a hablar de dos juegos. Y uno de ellos es, sin duda, Steep. El juego de Steep. Un juego en el cual todos los deportes son en la nieve. Que es paracaidismo. Snurf. Surf. En la nieve. Tenemos varias etapas de saltos. Te avientan en un helicóptero. Y tienes que van a tener varias etapas. El típico pista que va entre las dos banderitas. Y, bueno, tiene varias pruebas. Este juego que, pues, está lanzado para el PlayStation 4. Para el Xbox One. Y para PC. La verdad es que tiene buenos títulos. Ubisoft hizo un buen juego. La verdad es que es un buen juego. Lo único detalle que tiene es que, pues, está muy lento en la parte dinámica. Cuando vas a empezar una prueba. Y ir de un punto a otro punto a otra prueba es un poquito lento. Pero una vez que ya conoces el juego. Que sabes las pistas. Que haces las piruetas en la nieve. Y, bueno, todos estos saltos. La verdad es que el juego se vuelve bastante tenido. Bastante bueno. Y la verdad es que es un juego que recomiendo al 100%. Steve. La verdad es que Ubisoft de repente hace buenos juegos. Y este, la verdad es que es una joyita que debes tener en tu casa. En la nieve. Si te gustan los juegos de destreza. De estar haciendo piruetas como los de skate. La verdad es que es muy bueno. Muy bien hecho. Muy bien gráficamente. Muy bien diseñado. La verdad es que vale la pena jugarlo. Desgraciadamente nada más es para un solo jugador. Ahí tiene multijugador. Pero está muy limitado. Y la verdad es que si te vas a entretener con este título de Ubisoft. Lo recomiendo al 100%. Para todos aquellos que les gustan los deportes extremos. En los Alpes. En Alaska. Donde siempre que veas nieve fresca. Abra una carrera. Y podrás dominar todas las montañas que hay en el mundo. Porque es a nivel. Vaya de varios puntos del mundo. Que se han hecho este juego. Se ha dedicado este juego a grabar. Para ponerlos dentro del título. Y los puedas disfrutar como si estuvieras en Alaska. No sé. En los Alpes. En varias de estas rutas personalizadas. Y revivas momentos épicos. Con este título de deporte. Para las montañas y la nieve. El siguiente título que te voy a recomendar. Es Tennis World Tour 2. Que es. Pues vaya. Un simulador de tenis. Ya habíamos tenido la vieja escuela de virtual tenis de SEGA. Que lo hizo bastante bien durante varios años. Y pues ahora viene la compañía de Namco. Namco. Y bueno. Viene a entregarnos este título. Que la verdad es un simulador de tenis. Y muy bien. La ve muy bien hecho. Los modos de juego muy similar al de SEGA. Muy 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 fantástico. Muy fluido. La verdad es que me encantan a mí. Ese tipo de títulos. Puedes jugar en pareja. Un versus dos contra dos. Puedes elegir a alguien. Si tienes una amiga. Que quiera un perfil femenino. Pues un hombre y una mujer. No hay problema. Está bien sincronizada ahí la. La inclusión de género. No hay problema en eso. O pues dos parejas. Dos contra dos. Hombres o mujeres. Como sea tu elección. La verdad es que el circuito mundial. Ya lo hicieron más de esta manera. Porque acuérdense que los de virtual tenis. No tenía esta competencia. Como que el. Vaya la. Pues las prestaciones. Que nos dan las competencias de tenis. Los derechos de autor. Y bueno. Pues ahora ya lo tiene este juego. Y la verdad es que está diseñado. Para Nintendo Switch. Playstation. Steam. Windows. Y Xbox. Lo puedes jugar en todas las plataformas. Técnicamente. La verdad es que es un juego muy bien hecho. Muy bien gráficamente. Está la versión también. Ace Edition. Que puedes jugar con más personajes. Más. Acuérdense que tienen más prestaciones. Pero es un buen juego. Que la verdad. Juegas con los tenistas. Mejores tenistas del mundo. O crea el tuyo. Puedes crear el tuyo. Liderar las clasificaciones mundiales. Para ser más trepidante. Y competir con las leyendas. La verdad es que es un juego que te recomiendo. Si te gusta el juego del tenis. La verdad es que es muy bueno. No es como lo pintan luego en la tele. Que parecerán juegos aburridos. La verdad es que es un buen título. Y otros son los títulos de deportes. Que te recomiendo. Y bueno pues es Steve. Y tenis world tour 2. Recomendados por Ida Col. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué tal esa bandita gamer? Yo soy Poder Latino. Y aquí andamos una vez más. En este nuevo vlog. Hoy les voy a hablar de un videojuego. Que probé en el celular perfectamente. De deportes. Y es nada más y nada menos que. Madden NFL. Quiero comentarles que. Es un juego muy padre. Ya que todos los que amamos. Por ejemplo los videojuegos de deportes. En específico de. De fútbol americano. Es un juego que cumple con. Con guiarte. Mediante sus recursos. ¿No? Un dispositivo móvil. Pues es muy diferente de una consola. Los mandos llegan. A ser un poquito. No muy aptos. Pues no. Si es un poquito. Tedioso manipularlo. Por medio del celular. Ya que no tienes botones. Sobre todo en el ataque. Sin embargo. Pues bueno. Si no eres tan quisquilloso. En ese tipo de términos. Puedes darle con todo. Y pasar muchas horas. Ya que tienes. Por ejemplo. Retos. Puedes elegir tu equipo. Y jugar una liga. Desbloquear. Precisamente. Conforme vayas avanzando. Desbloquear ahí. Algunos logros. Y bueno. Realmente es un juego que. A grosso modo. Cumple. Con el objetivo. Que es pasar un momento agradable. Por medio del americano. Del fútbol americano. Y si. Yo creo que hasta ahorita. El único inconveniente. Que yo he encontrado. Es ese tema. De los controles. De los mandos. Entiendo los limitantes. Que pueda tener un celular. Definitivamente. Pero bueno. Si. Si llega a ser un poco torpe. Porque. Al momento de. De mandar un pase. O de querer mandar más bien un pase. Los munitos en la parte superior de la pantalla. Se ponen ahí de cada. Cada color de un botón. Si tienes que. Si estás acá abajo. Tienes que. Hacer todo el movimiento. Para seleccionar donde mandar el pase. Y en lo que haces eso. Que ya. Ya te plaquearon. ¿No? Y. Y. En fin. O sea. Si. Si llega a ser un poquito. Te dio. Pero con el agarras el modo. Ya hay más o menos. Se compensa un poquito. ¿No? El siguiente. La dificultad. Pues fíjate que no es mucha. Realmente. Lo dificultoso. Nada más es eso. Dificultoso. No sé si ese verbo es existente. Pero bueno. Lo. 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 Lo complejo. Más que nada. Eso. El tema de la movilidad. Con los mandos. Poder controlarlo. En si el equipo enemigo. No llega a ser muy. Pues tener. Así como que. Una gran dificultad. Los equipos realmente. No tienen tan. Tal peso. Como. Como tal. Pero. Está rescatable. Para que pasen un rato chido. Está bien. Se me hace pasarlo. Así que. Pues bueno bandita. Nos vemos en el siguiente vlog. Y. Yo soy Poder Latino. Y pues. Bye bye. Bueno gente. Pues ya llegamos a la parte final de este video. Si les gustó. No olviden darle al like. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Para seguir recibiendo este contenido. Y. Pues obviamente. Pasen unas risas. Sepan de ciertos temas. Y. Sepan de ciertos juegos. Bueno. Nos vemos en la próxima muchachos. Bye bye. Bye bye. Bueno. Aquí termina otro video de Gamer. Me recuerda suscribirte. Darle like. Y ver más videos. También. Ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy Marlen Block. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.